...documentalista, quienes más saben de este tema, doloroso tema, Temoris Greco, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en El Financiero Bloomberg. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ocho años que no se olvidan y creemos todos que aún falta mucho por resolver, Temoris. Sí, bueno, mira, justamente ahora para tomar tus llamadas a la salida de la marcha que están haciendo, no te puedo decir por eso las dimensiones, porque no las he visto todas, pero sí me he hecho una parte y está bastante nutrida. Hay gente, además de normalistas, hay de numerosos contingentes y muchos ciudadanos sueltos, gente que viene sin un grupo determinado y esto es porque hay muchas personas que creen que es muy importante que se resuelva este crimen, que no es cualquier crimen, es el crimen de la humanidad más grave que hemos tenido en México en este siglo, y si un crimen tan grave no se puede resolver, pues entonces, ¿qué podemos esperar que pase con cualquier otro crimen a que nos veamos lamentablemente expuestos? El Ejército es uno de los principales implicados o parte del Ejército, los que se encontraban en ese momento en Iguala, y creo que aquí es donde está en estos momentos el telón de Aquiles respecto a la impunidad que podría o no hacerse temor. ¿Qué pasa aquí con el Ejército? Pues es, mira, el tema es que estamos en un momento muy delicado para la seguridad policólica en el país, tenemos una emergencia, y se le ha encargado al Ejército hacerse cargo de esa emergencia a través de la Guardia Nacional y a través de su presencia directa. Este Ejército que está tomando esta tarea tan delicada debería hacer lo posible por convencernos de que se está deshaciendo de sus ramas podridas, de aquellos militares, tanto en clases como entre oficiales como generales, que no han estado a la altura del Ejército Mexicano. Entre ellos, por ejemplo, tenemos al menos tres generales directamente involucrados en la noche de Iguala, el que era entonces el coronel a cargo del comandante del batallón de Iguala, el general que estaba a cargo de la zona militar y el general que estaba a cargo del batallón de Tlaluapan. Solamente uno de ellos ha sido detenido y los otros no se sabe. Bueno, otro se le canceló extrañamente la orden de aprehensión hace un par de días cuando los fiscales encargados del caso estaban de viaje en Israel y el otro no sabemos por qué no ha sido detenido. Es vital que el Ejército trate de recuperar la confianza de la sociedad mostrándole que está dispuesto a corregir aquello que hay que corregir en sus pilas. Sin embargo, estamos viendo algunos signos de que no va a ser así. Claro. Otro de los aspectos de Moris es justamente lo que sucedió el fin de semana que causó mucha relevancia. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre estas filtraciones y si se debieron o no publicar por parte, en este caso muy preciso, de Penilei, la periodista que fue el tema en las redes sociales principalmente el fin de semana. Bueno, mira, para determinar si esto es de interés público o si tiene un valor periodístico, lo primero que tendríamos que saber es qué es lo que aporta para que podamos entender mejor o no un suceso. En este caso, esos crímenes tan graves. Y en realidad todo lo básico ya lo sabíamos. Aquí el tema es que lo que se reveló fueron sobre todo la forma macabra, la forma es que es difícil tener palabras para ello, en que pues asesinaron a una parte de esos estudiantes sin más que a todos. Y es gravísimo eso, pero tampoco es necesario. No es necesario cuando tú tienes a padres, a madres, a hermanos, a hijas, hijos, a los abuelos, a los compañeros de los estudiantes desaparecidos, que de pronto son expuestos a esta información que no era necesaria, que se conociera con este detalle. Esto ya es gorra, ya es de portada de un periódico que vive de vender sangre. Ahora, eso es una cosa. La otra es cuál es la intención de la fuente, cuál es la intención de la persona que tomó la decisión de filtrar esta información, que tenía acceso a ella y que decidió entregarla a la prensa justo unos días antes de esta marcha en la que estamos hoy. Yo esperaba, sobre todo tomando en cuenta lo que ha ocurrido en los días anteriores, esperaba pues un poquito más de agresividad. La verdad es que hasta el momento lo que he visto, la marcha se ha desarrollado hasta más tranquila que otras, o sea, sorprendentemente más tranquila que otras marchas. Pero uno se pregunta si el objetivo es generar generar una situación de crispación, de atasgo, ya los familiares ya tienen ocho años pidiendo saber qué es lo que pasó con sus hijos, pidiendo justicia y verdad, no termina de darse eso, se ha dado solo parcialmente, tienen razones más que suficientes para estar enojados. Y que tú de pronto filtres de esta forma en una información que dice cómo los hicieron pedacitos, a mí me parece que es innecesario, es agresivo y debe tener alguna intencionalidad. Quizás es generar más enojo, más ira y violencia. Ahora, Temoris, ¿cómo has visto el papel de Alejandro Encinas con un mayor, con un desempeño que ha buscado precisamente transparentar pues todo este caso y desmentir lo que fue la verdad histórica? Creo que Encinas está atrapado entre las presiones legítimas de las madres y los padres y los familiares que dicen ya quiero saber, ya queremos saber qué ya les pasó. Pero también entre el conjunto de intereses que hay políticos, que hay fuera del gobierno, que estuvieron en el gobierno anterior, que están en el gobierno de ahora, también intereses que tal vez ni les importa el caso de Encinas, pero sí les interesa utilizarlo como munición electoral, como munición política, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, él está en medio y yo no sé, él solamente tiene el rango de subsecretario, no tiene ni siquiera facultades que sean exclusivas del Ministerio Público para llevar a alguien ante el juez. Entonces, yo lo siento un poco aislado, un poco golpeado por todos lados y esto naturalmente está socavando su capacidad de llevar a buen puerto su misión. Temoris Greco, periodista y documentalista, te agradezco mucho estas palabras. Este análisis para el financiero Bloomberg, te mando un fuerte abrazo.